El Ministerio de Educación ha aplicado el descuento de sueldos a más de 2.000 docentes en la región La Libertad. Así lo informaron los integrantes del Comité de Lucha Magisterial. Los docentes anunciaron que pese a esta situación, seguirán acatando el plan de recuperación de clases. Entonces, hemos sido seriamente golpeados en nuestra economía. Regiones del país no han recibido un sueldo. Madre de Dios, Puno, San Martín. A pesar de ello, la Asamblea Nacional de Delegados, teniendo en cuenta el compromiso con nuestros padres de familia y con nuestros estudiantes a nivel nacional, nos ratificamos en continuar laborando en estas condiciones. Los maestros también dieron a conocer que el próximo 28 de septiembre acatarán una marcha de protesta por la derogatoria del decreto de urgencia 012-2017 y el próximo 25 de octubre se realizará un paro nacional. El 8 de septiembre hay una movilización, tengo entendido. Claro, frente a estos dos temas, del descuento y de las políticas que consideramos deben ser revisadas, tenemos este 28 una movilización nacional, no en contraturno, no hay suspensión de clase. Los maestros que trabajamos en la tarde nos vamos a movilizar en la mañana. El pasado 23 de septiembre se reunieron en Lima los delegados regionales y se acordó la implementación de la plataforma de lucha. Además, hubo un consenso en rechazar los programas que implementa el Minedu por supuestamente representar gastos excesivos e improductivos.